El squash no es un deporte valorado dentro de nuestro país, sin embargo, se cuentan con jugadores campeones a nivel internacional. La práctica de este deporte ofrece muchos beneficios tanto en la salud como en la educación. Así lo ha experimentado Josué Gómez, campeón juvenil panamericano, en dos ocasiones. Es un deporte muy completo y que les va a ayudar para tener una mejor salud. Desde el 2010 está comprobado como el deporte más saludable y completo del mundo. Lo que se busca es eso, que los chavos se den cuenta que con este deporte se les pueden abrir muchas puertas. Si no lo buscan tan solo por el lado de ser un buen jugador nacional, pues que lo busquen por becas, porque a nosotros ya nos han ofrecido becas en universidades de Estados Unidos. Josué junto con su hermano Juan Carlos, quien también es campeón en torneos internacionales, brindan clases de iniciación y de preparación para competencias en la escuela squash cristal, la cual se encuentra abierta para todo tipo de público. La escuela de squash es para toda persona que esté interesada en aprender un deporte nuevo, un deporte completo, desde niños chiquitos de 4 años hasta personas mayores. Aquí enseñamos el squash como se debe, ya sea como un hobby o lo podemos enseñar como algo más que un hobby, que sería como un deporte para representar al país o para representar al Estado. Esta es una gran oportunidad para iniciarse en este deporte y entrenarse por campeones que brindan todos sus conocimientos y toda su experiencia a los alumnos, aunque solo existe un requisito para jugarlo. Lo que más necesitas son ganas, porque como es un deporte que te exige mucho, si no tienes ganas de, si no eres muy aficionado a los deportes, pues este definitivamente no es tu deporte, entonces lo principal son las ganas. Para el Portal Televisión, Josafat González.